El día de hoy estamos para hacer un unboxing de una compra que hice en Epicland. Lo estoy grabando para ver o para tener la evidencia de que si mandan las cajas golpeadas cuando compras productos con descuento. Porque la otra vez compré una Sailor Pluto en 360 me parece y pues la caja estaba bien destrozada. Y ahorita compré una Figma de casca de Berserk en $500 pesos, o sea es casi la mitad de lo que costaba. Entonces pues vamos a ver cómo llegó. La caja es bastante gruesa, bastante mucho dinero. Está buena la caja. Vamos a hacer esto con cuidado. Ahí se puede ver el grosor de la caja, es como doble cartón corrugado. Incluso es más grueso que los que mandan de Japón. Yo he comprado de tiendas japonesas y son gruesas las cajas, pero esta sí está súper gruesa. Bueno, le enviaron, bueno ahorita este, Epic Free. Creo que ese es en el. No es la primera vez que les he comprado, creo que es la cuarta vez. Igual ahí compré mi Geminis. Mi Geminis EX, bueno, pues vengan que viene muy bien protegido, o sea que no puede ser culpa del transportista si es que viene dañado. Ahora vamos a ver. Me entré un botón. Es la primera vez que me mandan regalos. De los otros no enviaron nada. Pero bueno, vamos a ver. Pues está un poquito aplastada de aquí. Y de hecho, está abierta la figura. Como ven señores. Y parece ser... Voy a tener que cortar ese pedacito. Continúa. Parece ser que la figura ya fue usada. Tiene precio 99, pero está abierta. Entonces yo creo que no es bueno. Yo nada más iba a grabar lo de la caja. Pero vamos a ver. Como viene esto. Que por si las FIGMAS no traen diurex en los blisters. Entonces de ahí no... Y no hay bronca. Distribuciones. La bolsa creo que está bien. También la bolsa de... Las bases. La base, las manos. Está cerrada. La FIGMAS todavía trae su bolsita del cuello. Tiene como un plástico protector. No se ve que esté rota. Creo que está en buen estado. Esta es una capita. Aquí tiene un pequeño logo de la banda de la alfón. Mucha bola nueva. Aquí está. Bola nueva. No está rota. Pues creo que estuvo bien. Está abierta la caja, pero creo que es nueva. Está un poquito gastada de acá. Está un poquito borlada, pero no está destrozada. Pero bueno, entonces... Parece ser que cuando Epic Land vende con descuento, pues no te la dan totalmente nueva, pero está bastante aceptable por 500 pesos. Creo que pues sí vale la pena. Pues si quieren comprar, ya no hay. De hecho yo cuando compré ya me aparecía no disponible, entonces creo que me llevé la última. Pero hacen descuentos seguido. Entonces pues sí les recomiendo que estén al pendiente de esa página. Pues sí, es una buena tienda. La atienden bastante bien, bastante rápido. Y pues entonces el video de hoy es un video nada más así breve. No voy a revisar la figura porque ya los que la tienen yo creo que ya saben más de esto. Entonces, pues no, ahorita no me dan ganas de hacer un review de esta figurilla. Pero bueno, gracias por ver mi video.